... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando, paramos con ustedes al lado de Mario Alberto, Kempe, Marito. ¿Qué tal Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Con el pitazo inicial arranca este partido. A jugar el fútbol con las manos. A ver si mete en la pierna. Le va a pegar y puede ser. ¿Habrán preparado algo para el córner? ¡Buen anticipo ha recuperado la pelota! Una entrada efectiva. Y arranca el choque por la pelota. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. ¡Sousa! ¡Sousa! ¡No! 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 Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Vidal Ahora es el contrario el que tiene la pelota Para él es la número 5 Hace bien para despejar el peligro Se lanza el arquero Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Bienvenida a la recuperación de la pelota Solo tiene a uno, Guerrero Viene el arquero en esa La pelota se va y ahí ¡Curmer! El disparó ¡Eso es! ¡Así como se mueve! La pelota que abandona y saque de manos Navarro Pelota cruzada con efecto Ha llegado bien para cortar esa pelota Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque Van tocando Y la pelota que sale disparada ¡Buen disparo con fuerza! ¡La tenés y la perdonó! Ya vendrá otro Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Se acerca y crea peligro Muy peligroso el juego de pelota parada Todo listo pero la barrera empieza a recorrer metros No guardan la distancia sino el árbitro ¡Ojo! Cansado el árbitro que la barrera estuviese tratando de robarle metros al cobro de este tiro libre Y ya saca la tarjeta Ya era hora porque ya ha pasado en tiros libres anteriores Ahora se ve en el córner Diagonal que va quemando Césped Ahí ve el cabezazo Marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad Le tiraron una masita Hasta yo la podía haber agarrado Al peluche le tiraron Un peluche Le va a dar ¡Gol! ¡Goloso! Y ahora tiene la ventaja Y qué lindo que haber anotado justo cuando terminaba el primer tiempo Arranca nuevamente el partido Uno a cero Hay bandera levantada que le da en caso el asistente Y ya que arranca el partido de nuevo No se que tanto protesta Sí señor Usted tiene toda la razón del mundo Era posición adelantada y hay que cobrarlo Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno Vamos con el segundo tiempo Esto es Fútbol Asociación Gran intervención Oportuna intervención Mario tanta tinta que se gastó En función de un resultado abultado En la previa de este partido Pero en los partidos hay que jugarlos Y mirá con lo que nos encontramos Nadie se lo imagina Antes del partido podemos pensar Mil y una cosas Pero después dentro de la cancha Puede suceder mil y una cosas diferentes Vidal Vidal ¿Quién para rematar el cintro? ¡Vaya rechazo Mario! El defensa se tiró con el último suspiro Antes de que entrar a la pelota Ha perdido la redonda Guerrero Entrada al límite y estaba amonestado Y se vuelve a equivocar una y otra vez ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo va a perdonar el árbitro? ¡Ojo! Y ya tiene tarjeta amarilla Esto es falta Aquí ahora el árbitro Guerrero Guerrero Muy bien el árbitro Estaba adelantado No sé para qué le pone la pelota a este jugador Marito Si es que te parecía estar tuiteando Cuando recibió el balón Vive En posición adelantada Por eso no es de extrañarse Que otra vez tenga razón la asistente Ahora es el contrario el que tiene la pelota Afortunado le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro Es una gran intercepción de pelota Bien parado Enorme anticipación Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Va el disparo Zapatoso La pelota que abandona el campo Y hay tiro de esquina Y la pelota que sale Disparada Y esto será un tiro de esquina Casi lo convierten Desde el tiro de esquina Marito Si Y estas oportunidades No se pueden desaprovechar Porque no son muchas Las que te dejan Ahí perdiendo la posesión De la pelota Lleva la pelota Zona de peligro Ahí la tiene Y es suya Le da pegado Gol Gol ¡Cayotro más! ¡Se ha empatado el partido! Vidal Un jugador sobre el césped Evidente lesión muscular Hace bien para despejar El peligro ¡Navarro! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! Llega para ponerse adelante En el marcador Con elegancia Mario Pero para la elegancia También hay inteligencia ¿No? Y hay que tener la cabeza Muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Guerrero Esa pelota le se ha quedado En el medio campo Navarro Interceptan bien el balón Por el costado de la cancha Más viste el pase que metió Pero se queda corto Se está viviendo Un momento impresionante En la grada Vaya ambiente Reconocen que les queda poco Al partido Y que están muy cerca De sacar el resultado El equipo otra vez Se volvió a meter En el partido La hinchada Así se lo reconoce Vamos todo para adelante Vidal Gran visión defensiva Para anticipar Esa pelota Navarro La pelota que abandona Y saca de manos Tremendo disparo Goya Chample Que le metió La pelota Como termina Definiendo Mario Hace ver las cosas Tan fácil Es que a veces No hay que pegarle fuerte Sino pegarle Allá donde el arquero No vaya a llegar Guerrero Esto aparentemente Es una lesión muscular El jugador Está tendido Sobre el césped El jugador Y es una lesión muscular Y es una lesión muscular Este es el momento del partido En el que deseo siempre Mario Una pantalla dividida Una que se quede en la cancha y la otra Solo para ver el partido de la tribuna Es brillante Es brillante la expectativa que levantó este partido La gente enloquecida Y al final su equipo salió victorioso De lateral acaba la pelota en el contrario Ese es el pitazo final Una derrota que suma las conseguidas en este arranque de la temporada Si no levantan cabeza se pueden meter en una zona Donde la permanencia será la gran pelea Solo tiene a uno para vencerla Querrero Viene el arquero en esa La pelota se va Y ahí Corner Le va a dar Le va a dar Va el disparo Zapatoso La pelota que abandona el campo Y ahí Tiro de esquina Se abre en paz Ahí la tiene y es suya Le va a dar Gol Gol ¡Navarro! Gol Y siguen cayendo Llega para por el Tremendo disparo Vaya chonfle que le metió la pelota Vaya chonfle que le metió la pelota Vaya chonfle que le metió la pelota